Pues hablando de bebés, déjenme decirles que vamos a felicitar a Nina y a Giovanni Medina. Ya nació su bebé, Emanuel, y anoche lo dieron a conocer con un comunicado que decía a toda la gente que nos mostró su cariño por diferentes medios, a nuestras familias y amigos que nos apoyaron siempre, estimados medios de comunicación. El motivo de este texto es que tenemos la fortuna de informarles que hoy, martes 21 de octubre, a las 16 a.m. en esa ciudad de México, ha nacido en un estado de salud completo. Bueno, la verdad, muy bonito, nuestro amado hijo Emanuel. Nos sentimos orgullosos y honrados de este privilegio y responsabilidad también y agradecemos profundamente su interés y los nobles deseos. Saludos, Ninel y Giovanni. ¡Ay, qué bendición! Ninel, qué bueno que ya te aliviaste, que te hagan tu baño. Sí, se alivió porque tuvo a su criatura, estaba enferma de niño, estaba enferma de niño. Y qué bueno que se alivió, que te hagan tu baño con Romero, si quieres, yo con mucho gusto me ofrezco a irte a hacer tu lavado, tu baño de Romero, de asiento. Es un baño para que otra vez todo regrese a su lugar. Ah, muy bueno es. Para que tengas tu vientre plano, es muy bueno con apretón de alcanfor y tu apretón de rebozo. A ver, nos hacía mamá en gracia. El apretón de rebozo. Nos hacía eso y mira, luego, luego volvíamos a nuestro... ¿Y la cinturita? ¿Cómo me ves a mí? ¿Cómo me ves? No, Ninela. Claro, ni parece que tuviera dos hijos. Ni parece que tuve tres hijos, ¿verdad? Sí. ¿Y lo que pasa? ¿Alcanfor, qué dijo? Con alcanfor, con Buda, Romero. Es muy bueno, de veras, hija, te lo recomiendo. Y este, y espero que te hayan hecho tu, esta, ¿cómo se llama ahora? La cesárea que le hacen aquí en la línea del bikini, ¿verdad? Sí. No, es que a mí me la hicieron en el seguro social, que parece una mordida de burro, qué bárbaro. Pues si quiere, ahorita la comunicamos con Inel, doña Lucha. Ya me ponemos un cierre, lo que hacía hasta acá. Parece que me mordió un burro.